No hay nadie más Que ocupe tu lugar Busque y me encontré Alguien como tú No oí Busque debajo del sol Que la armonía de esta canción Busque, busque en lo profundo del mar Allí tampoco pude hallar Un amor tan especial Que no hay palabras para expresar Eso sin ti no hace vivir Se me ve el aire si no estás aquí No hay un lugar que puede estar si tú no estás Es que tu amor es el motor Que le da vida a este corazón Pues eres tú la razón de mi existir Eres todo para mí No, 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 no No hay nadie más Que ocupe tu lugar Busque y no encontré Alguien como tú Va lleno Busque debajo del sol Que la armonía de esta canción Busque, busque en lo profundo del mar No hay un amor No hay un amor tan especial No hay un amor tan especial Busque, busque en lo profundo del mar No hay un amor tan especial No hay un amor tan especial No hay un amor tan especial ¿Qué puedo estar si tú no estás? Es que tu amor es el motor Que le da vida a este corazón Pues eres tú La razón de mi existir Eres solo para mí ¿Qué puedo estar si tú no estás? Es que tu amor es el motor Que le da vida a este corazón Pues eres tú La razón de mi existir Eres todo para mí Grítaselo más fuerte al Señor Que este torrente de alabanza Penetre en tercer cielo ¡Woo-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Don't pile on me Me salvaste, me diste vida Mi tristeza, en ti es alegría Tú sanaste todas mis heridas Este mundo es la salida Tu cruz fue el remedio de mi vida salvo Con santa pagaste por mi desvención Cantaremos en tu gran amor De tu misericordia Señor Que te damos gloria, a ti te adoraremos De ti proclamaremos que tú eres Señor Tú sanaste todas mis heridas Este mundo eres la salida Tu cruz fue el remedio de mi vida salvo Con santa pagaste por mi rebelión Dios, cantaremos de tu gran amor De tu misericordia Señor Que te damos gloria, a ti te adoraremos Y proclamaremos que tú eres Señor Que tú eres Señor De tu misericordia, a ti te adoraremos De tu misericordia, a ti te adoraremos Y de ti proclamaremos Tú eres Señor Tú eres Señor Eres digno Señor Eres digno Jesús Eres digno Padre amado Aleluya, cantamos de tu amor Cantamos de tu amor Señor Tu amor me hace sonreír Tu amor me hace ser feliz Tu amor es todo para mí No puedo estar sin ti Me he acostumbrado a ti Tu amor me hace sonreír Me hace ser feliz Es todo para mí No puedo estar sin ti Me he acostumbrado a ti Sin merecer, entregaste por mi Fuiste a la cruz Fuiste a la cruz y moriste por mí Tu gran amor no puedo compararlo Mi adoración nadie podrá parar No, no, porque vivo para adorarte a ti Mi fe, mi todo te lo entrego a ti Oh no, mi honra entrego a tus pies Y al mundo Pero cantaré Tu amor me hace sonreír Tu amor me hace ser feliz Tu amor es todo para mí No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Me he acostumbrado a ti No puedo comparar No, mi adoración nadie podrá parar No, no, porque vivo para adorarte a ti Mi fe, te lo entrego a ti Oh no, mi honra entre cuatro pies Y al mundo Pero cantaré Me hace sonreír Me hace ser feliz Tu amor es todo para mí No puedo estar sin ti Me he acostumbrado a ti Díselo, díselo Me hace ser feliz Es todo para mí Es todo para mí No puedo estar sin ti Me he acostumbrado a ti ¡Angelo! Por favor que me digas demente Es tu amor que me hace diferente Y a mí ya no me importa la gente Es tu amor que controla mi mente Tu eres mi señor, tu eres mi salvador No me importa si lo aguentas Tienes mi amor Te agradezco lo que hiciste por amor Por favor que me digas demente Es tu amor que me hace diferente Y a mí ya no me importa la gente Es tu amor que controla mi mente Tu eres mi señor, tu eres mi salvador No me importa si lo aguentas Tienes mi amor Y en mi canto Te agradezco todo lo que soy Tu amor me hace sorrir Tu amor me hace ser feliz Tu amor es todo para mí No puedo estar sin ti Me he acostumbrado a ti Tu amor me hace ser feliz No puedo estar sin ti Me he acostumbrado a ti Yo quiero que todo el que se sienta aparte De un equipo que se llama Barás con tráfaga de oración Barás no solamente es un grupo Barás es un ministerio de jóvenes Que se ha decidido a caminar por la calle Y proclamar el verdadero evangelio de Dios La verdadera gloria de Él Yo quiero que todo el que se sienta dará Paz de aquí, suba, 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 suba Suba, suba No puedo estar sin ti, me acostumbrado Paz de aquí, me hace ser Pasen, pasen, suban, suban Me hace ser Suba y adoramos al Rey Suba y exaltemos Canta con la fuerza del Señor Dios de gloria y poder Mi amado salvado Te queremos sentir Santo Dios de Israel Como en Pentecostés Llénanos otra vez De ti De ti Desciende Espíritu de Dios Desciende Espíritu de Dios Y llénanos Desciende Espíritu de Dios Desciende Espíritu de Dios Y llénanos Dios de gloria y poder Mi amado salvado Te queremos sentir Santo Dios de Israel Desciende Espíritu de Dios Cúbrenos con tu gloria Desciende Espíritu de Dios Desciende Espíritu de Dios Y llénanos Desciende Espíritu de Dios Desciende Espíritu de Dios Desciende Espíritu de Dios Desciende, desciende Desciende, Espíritu de Dios Tú menos con tu gloria Desciende, Espíritu de Dios Y llénanos Desciende y llena este lugar Tus menos con tu gloria Desciende, Espíritu de Dios Y llénanos Te amamos Te bendecimos Y la lengua Te amamos Señor Te amamos Desciende, Espíritu de Dios 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 Te cantamos aleluya Nos unimos a los ángeles alabantes Voz a tener su presencia Su nombre del destino de alabanza Te sientes bien Señor Te alabamos, te alabamos Recibe toda gloria, Señor Recibe toda gloria, Señor Recibe toda gloria Si tú lo crees, levanta tus manos al cielo Y vamos a recordarle al enemigo algo La piedra se movió La tumba vacía está De entre los muertos De entre los muertos Salió el maestro para reinar Su palabra cumplió Se levantó De entre los muertos Al tercer día Resucitó Resucitó ¿Sabes algo? Vivo está Vivo está El cordero Que fue inmolado Vivo está 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 El cordero que fue inmolado Vivo El cordero que fue inmolado Vivo está vivo El cordero que fue inmolado Vivo está vivo El cordero se levantó Vivo está vivo El cordero que fue inmolado Vivo está vivo Vivo está vivo Sobre todo Dios tiene el control Y aunque venga lo peor Dios siempre estará ahí Cuando sientas que has pedido todo Y que te han dejado solo Dios jamás se irá a decir Cuando sientas que estás solo Que hundes en el lodo Que se borra la sorpresa Que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Mi enfermedad se sana Si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse a Él Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien ¿Quién es lo que? Que todo va a estar bien Satanás puede como a Job Quitarte todo lo que Dios En un momento le permitió Pero es solo para demostrar Que el poder en su mano está Y tus bienes multiplicar Cuando sientas que estás solo Que te hundes en el lodo Que se borra la sorpresa Que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Tu amor La enfermedad se sana Si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse Nada puede compararse Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien Vamos con las palmas de arriba Aplaudiéndole fuerte Si señor Vamos olvídate del dolor Olvídate del amargura Olvídate de la tristeza Se libre en Él Se libre Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien La enfermedad se sana Si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien Todo va a estar bien Dilo conmigo Todo va a estar bien 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 Si señor Todo va a estar bien 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 Dice Solo cree En todo momento Todo va a estar bien Todo va a estar bien Dale ese aplauso al Señor Todo va a estar bien Todo va a estar bien No te preocupes más Levántate creyendo en tu Señor ¡Gracias!